Hola, estimados amigos, soy Monchito Merlo y quiero enviarles un abrazo inmenso. Saludar a través del programa Chavameceando con el Seba, conducido por Sebastián Tomé. Quiero para la FM Encuentro de Callastá enviarle el abrazo fraternal. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas, este programa que se emite de la mano del Seba. Un abrazo inmenso y a toda la costa santafesina, paraje, zona, aledañas, como siempre, en nuestro corazón.